No confíen en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día acaban sus planes. Tiempo de elecciones en Ecuador. Tiempo de elegir autoridades. Los príncipes, los magnates, los ricos, los presidentes, los gobernantes, son solo seres de polvo. Confiados en Dios. Confiemos en Dios. Confiemos en que Dios es el que lleva al Ecuador adelante con estos magníficos paisajes en la sierra ecuatoriana y no en los príncipes, no en la fuerza, sino en la gracia de Dios. Que el Señor lleve a nuestro país y nos conceda ver cómo los planes de los poderosos se caen. Pero si ellos, los gobernantes, le escuchan a Dios, se dejan guiar por el Señor, lo harán bien.